Le gritan, si, le gritan a Sergio Mayer mucha información de la afuera y él, ¿les cree? Pues bueno chicos, al final de cuentas les fue a gritar el team de Sergio Mayer y como les dije, ya afuera se tienen que hacer a la mente de que ya cada quien está por su lado, porque si mucho team infierno y todo, pero pues ya las porras no servirán de mucho si sus teams no votan por sus favoritos. Así de fácil está la situación. Sergio lo tiene muy claro, el team de infierno aquí se acabó y afuera sigue, pero en la gran final ya cada quien por su lado y tiene razón. Sergio Mayer es de los más inteligentes al entrar y se puede decir el más estratégico en todas las partes. Sergio Mayer ahorita está agradeciéndole al público por estos gritos y por todo eso, pero literalmente pues no es que perdiera tanto público, pero pues no le va a servir para llegar a un tercer lugar que no sirve de nada. O sea, simplemente llegando a la final ya. Porque la diferencia entre el quinto y el primer lugar es el dinero. O más que nada, aparte de eso, del quinto al obviamente sí. Segundo lugar, no hay diferencia. Simplemente fans o seguidores, etcétera. Pero ya. Los únicos fans que le sirven son los que siempre la van a apoyar incondicionalmente, los que siempre van a estar ahí, esos sí son los fans que necesita cada uno de los famosos, siendo sinceros. Por ejemplo, Wenchis. Ella sabe que saliendo pues no todos la van a seguir para siempre y ella sabe que simplemente se quedará con las personas que siempre la van a apoyar sin importar lo que haga. Y pues tiene toda la razón. A partir de este punto, pues Sergio está muy emocionado con estas porras, pero como les digo, le han gritado de todos estos últimos días. Ayer le gritaron fuera a Sergio. Suscríbete, comparte, dale like. Nos veremos. Chao, chao.